Tango Mi nombre es Rafael Rojas, soy cantante de tango, hace más de 15 años que canto el tango al estilo gardeliano y bueno queridos amigos ahora vamos a ver un video de grabaciones que hicimos con Juanjo Domínguez de tangos posteriores a Carlos Gardel, espero que sean del agrado de todos ustedes El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorro, maquia, velo, sienta, velo, contentos y amargaos, valores y dublés pero que el siglo XX es un día, me llegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merece y en el mismo lodo todos manos ya Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazao, ni el calafón, los imorales los han igualao Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Cualquiera es un ladrón, mezclao con esta Vinsky, va Don Bosco y la Miñón Don Chico y Napoleón, Carnera y Zapardí Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches Se ha mezclao la vida y herida por un sable sin remache De llorar la biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache, proba el hemático y febril Que el que no llora no mama, y el que no afana es un guil Dale nomás, dale que va Si allá en el ar no se vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Da lo mismo el que labura No cheiría como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata o el que cura O está fuera de la ley